Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña nuestra amiga y hermana servidora Mariana. Frente a los micrófonos, mi esposa Eglis y quien habla Iván. Le damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, queridos amigos. Bendiciones para todos. Bendiciones porque si el Señor nos bendice, se ensancharán nuestros caminos, nuestros territorios, nuestra salud, nuestras finanzas. Y se alejará todo mal y todo dolor de nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor que nos bendiga y nosotros también bendecir. Porque a veces pues queremos todo para nosotros y para los demás nada. Entonces, no, que el Señor bendiga a los demás y nosotros pues estar en lo que nos toca. En esa búsqueda de la santidad que cada uno nos toca sin mirar al otro. Sin mirar al otro porque a veces lo que hacemos es ver la paja que tiene nuestro hermano en el ojo y no vemos la viga que tenemos nosotros. Entonces, pues que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos conceda la gracia de poder siempre abrir nuestro corazón a su palabra. De que su palabra en nosotros dé fruto, eche raíces y bueno, venga a hacer grandes cosas. Que todo lo hagamos por amor, como estaba diciendo el Padre Juan Carlos, ¿verdad? En la meditación del Evangelio del día de hoy es amor. Miren, lo poquito que hacemos, lo poco o lo mucho, tenemos que hacerlo con amor para que pueda tener trascendencia delante de Dios. Y entregarle eso al Señor y decirle, bueno Señor, si yo no tengo amor, pues dámelo tú. Y míralo a través de los ojos de tu Santísima Madre. Porque es que si no tenemos amor, de nada vale, Iván. De nada vale el esfuerzo, el sacrificio que podamos hacer. De nada, de nada, de nada vale. Entonces, bueno, hoy tenemos un programa, primero pues Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, tanto el nuestro como el de nuestros oyentes, para que esto sea de bendición para ellos y para nosotros. Vamos a hablar de los modelos incompatibles con el matrimonio cristiano, Bueno, de aquellas personas, ¿verdad? Que se casan o se van a vivir, pero que su matrimonio es incompatible. No está en plena comunión con la iglesia por, como con un matrimonio católico, habiendo recibido y habiendo tenido como testigo a Jesús. Porque en el matrimonio son los dos los que reciben el sacramento. Pero de testigo está Jesucristo y estamos nosotros también. Entonces, bueno, Iván, no sé qué te parece esto. Interesante, ¿verdad que sí? No, totalmente interesante. Todo esto es muy importante. Y hoy día que, precisamente estos días ahí en mi parroquia estábamos hablando, y son pocos los matrimonios. Imagínense, durante el año apenas van como cuatro matrimonios. No, 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 la gente no se quiere casar. Entonces, pues, bueno, vamos a ponernos a pensar, ¿no? Y dentro de eso, el tema que tenemos hoy, pues, vamos a tocar algunos el porqué, ¿no? Si estamos viviendo de esta manera el porqué, bueno, cuál es el motivo, puede ser, no sé lo que vamos a... Ahorita vamos a tocar, por supuesto, ya tenemos allí el material, muy buen material. Y bueno, pero que en todo esto, y tú lo decías al principio, ¿no? Todo tenemos que verlo con los ojos de Dios para poderlo hacer con amor, indudablemente. Y esto del matrimonio y esto de aceptar a la otra persona, ¿verdad? Como que ahora no, o sí, pero a medias. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos un compromiso, no queremos arriesgarnos en ese sentido. Y de poder dar el sí para toda la vida, porque es para toda la vida. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por un poco tiempo. Vamos, vamos a ver cómo nos va, algo así. Y realmente, pues, ese no es el plan de Dios, indudablemente. Bueno, que estoy muy joven y que quiero experimentar, ¿no? Bueno, pues, puede ser, pero tampoco es el plan de Dios, porque el Señor quiere que no haya este tipo de, porque es un pecado a la larga, ¿verdad? Fornicar, estar. Entonces, no es correcto tampoco. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de tocar en el día de hoy. Y de verdad nos gustaría que también participaran con nosotros a través de 04247041430. Y te repito, 04247041430. Y la pregunta sería, Iván, ¿por qué la gente piensa que, o sea, nuestros oyentes piensan que por qué la gente no se casa? Sería muy interesante. Mira, eso yo siempre lo he querido hacer, como un trabajo sobre eso, de verdad, de investigación, por qué la gente no se quiere casar, por qué la gente no quiere compromiso. ¿Es por el dinero? ¿Por no gastar dinero? Pues, esa es como una excusa, pero yo creo que eso va más allá, lo que te digo, ¿no? Bueno, pero fíjate, por ejemplo, bueno, aquí tenemos, yo quería empezar a leer parte del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, donde Jesús nos habla sobre el matrimonio, sobre el divorcio, ¿verdad? Pero esto va más allá, ¿no? Porque indudablemente que el Señor nos habla en esta parte del Evangelio que Él viene a perfeccionar, ¿no? Claro. A darle fortaleza. No a abolir la ley, sino a perfeccionarla, porque precisamente dice el Evangelio, y voy a leerlo, ¿no? Desde el capítulo 19, versículo 1, dice, después de terminar este discurso, Jesús se apartó a Galilea, nos está hablando del discurso, cuando nos habla, comparando al reino de Dios, ¿no? El reino de los cielos. Luego dice, después de terminar este discurso, Jesús partió a Galilea, llegó a la frontera de Judea y a la otra parte del Jordán. También allí mucha gente vino a Él y lo sanó. Luego dice, se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta. Siempre la gente colocando a Jesús a prueba, ¿no? A ver, ¿será, no será? Para que caiga, para que rompe la conchita de manto. A ver qué hacía, ¿verdad? Qué respuesta iba a dar para poderle tender una trampa. Y dice así, aquí no se salvó Jesús. Y le dice así, está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo, por cualquier motivo. Jesús respondió, no han leído que el Creador en el principio, y aquí viene a tomar y toma lo que está en el Proto Evangelio, ¿verdad? Allí en el Génesis, dice, al principio los hizo hombre y mujer y le dijo, y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y entonces ahorita leyendo, esta puede ser una excusa, ¿no? Como así, que es para toda la vida. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los fariseos siguieron preguntando, bueno, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firmara un certificado en caso de divorciarse? Jesús contestó, dice, Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. No fue así. Fíjate eso, ¿no? Tremendo, de verdad que sí. Porque Dios quiere que estemos toda la vida, toda la vida unidos. Exactamente. Hasta viejito. Bueno, nosotros ya vamos a cumplir 28 años de casados. Vamos a escuchar música de regreso. Venimos ahí y hablamos sobre esto tan interesante. Ya volvemos, escuchemos música. Por estar en sintonía de Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo, con las unas 5 y 24 minutos de este día, viernes 20, 28, 28 de julio. Con un frío sabroso. 28 de julio, Aigli. Ay, sí. Santa Dios. Está cumpliendo años mi sobrina Ángel, mi sobrinita Ángel. Felicitaciones para Ángel y allí en la... Está cumpliendo 15 añitos. En la sucursal del cielo. 15 añitos. Y este, en la sucursal del cielo, en la grita este, y mi sobrino Ángel, Ángel David, ayer se graduó de bachiller. Felicitaciones también para Ángel. Claro que sí. Por allí en la grita nos están escuchando por la 95.4. Por una 95. Por ahí estamos. Por una de esas. Saluda a la grita. Mañana tal vez nos vemos. Sí, Dios mediante. Bueno, entonces fíjate. Hay que respetar la libertad de los cristianos que optan por un modelo de matrimonio diferente al del sacramento. Pero la verdad exige clarificar que tales vivencias sobre el matrimonio, la vida conyugal y familiar son incompatibles con el proyecto cristiano. Son incompatibles, Iván. En concreto, son incompatibles tanto la unión conyugal sin compromiso comunitario, el compromiso civil, sin sacramento y el nuevo matrimonio de quien recibió el sacramento se divorció y volvió a contraer el matrimonio. Bueno, esto, a ver, no juzgamos. Eso hay que clarificarlo ahorita. No, para nada. Nosotros no estamos juzgando las relaciones que no se han casado. Nos gustaría que ustedes nos escribieran a ver qué piensan, por qué la gente no se está casando. La gente que no tiene problemas, porque hay gente que no puede casarse. Si tienen algún impedimento, indudablemente. Pero los que no tienen impedimento, ¿por qué no se están casando? Es muy importante. Y bueno, esto implica que no se deben retirar de la iglesia. Tienen que más bien seguir, servir, para que en algún momento ellos puedan recibir el sacramento, si tienen algún impedimento. Pero también hay que decir que no están en plena comunión con la iglesia. ¿Qué pasa? No pueden recibir la absolución en el momento de la confesión. No pueden recibir la comunión. No, entonces, pero esto no implica que usted no vaya a misa. Exacto, no para nada. Si usted busque la ayuda de un sacerdote con el que quiera hablar, no, eso no es. Pero entonces, bueno, vamos a ver por qué, por qué. Y además de eso, también el Papa Francisco en la carta, en Amor y la Titia, también hay un capítulo muy hermoso que nos habla de todo eso. Incluso nos invita a esas parejas que se han casado, se han divorciado y se han vuelto a casar, por supuesto, a acercarse a la iglesia, a participar incluso de una postura de un grupo dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para mantener su fe, para que siga adelante en este camino, porque es un proceso, es un camino. Sí, pero no es como la gente decía, ay, que el Papa Francisco permitió el divorcio. No, esto son normas en la palabra. O sea, hay leyes divinas y leyes eclesiales. Las leyes divinas, creo que son eclesiales, las leyes divinas son las que están en la Biblia y nadie las puede cambiar porque son leyes de Dios. Y las otras son las leyes que han puesto los hombres, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Entonces, bueno, mira, fíjate algo. El primer modelo de matrimonio que es incompatible con el matrimonio cristiano, o sea, con la boda, dice, la unión matrimonial al margen de la comunidad es el que no tiene ningún compromiso civil en la irregular. Es la más irregular. Es lo que sucede con, por ejemplo, las uniones de hechos. En esta unión matrimonial, la carencia del vínculo civil o religioso puede ser fruto de factores culturales difíciles, como la incultura o la pobreza. Me quiero casar porque no tengo plata. Pero también puede ser la expresión de una actitud de desprecio, contestación y rechazo de todo lo institucional. O sea, tienen rabia contra la iglesia y por eso no se van a casar. También puede influir la irreflexión, la inmadurez, la inexperiencia, la búsqueda del placer. De buscar solo placer. Ajá. Ocasionando uniones matrimoniales a las que le falta el valor y la fuerza del compromiso ante la comunidad o ante la iglesia. Esas son las uniones libres de hechos. De hechos, que no tienen ninguna... Exactamente. No hay ninguna obligación. Exacto. Ni por lo que sí, por supuesto. Le dice, vámonos a vivir juntos, a ver cómo nos va. Como me contaba su mamá hace tiempo, ¿no? Como hacían en el campo. Ajá. Y llegaban en el caballo y se robaban a la mujer. Y se robaban a la mujer. Así como el lejano oeste. Eso existió, ¿verdad? Y yo le decía, ¿verdad? O sea, era así. Digo, sí, Iván, llegaba y agarraba a la muchacha y la montaba en el caballo y no vas nunca. Claro, eso fue hace muchísimos años. Y en el monte ya. Bueno, por eso es que en esa época... ¿Y cómo hacían? Ya me contó cómo hacían, pero no lo voy a contar a usted. En esa época, Iván, por eso es que uno ve que los hombres tenían, en estos días, escuché que había uno que tenía noventa y pico de hijos. Yo no sé cuántos hijos. Y yo decía, Dios mío, qué horror. Qué horror sería cuántos hijos por minuto. No sé. Bueno, entonces, esa es reflexión, ¿verdad? Inmadurez. Entonces... La pobreza también puede ser. La pobreza. La pobreza. Porque es que tenemos una... Como te digo yo, tenemos un chit metido en la cabeza que es que para uno casarse... Que el vestido, que el anillo, que no sé qué. Es que en sí, bueno, ese es como el anhelo de toda mujer, ¿no? Claro, es verdad. Salir de vela y corona, ir a la iglesia... Sí, tienes razón. Y todo lo demás. Indudablemente, hoy día, yo no sé cuánto vale un vestido de eso, pero seguramente es demasiado caro. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un vestido de matrimonio? No, ni pendiente. Están muy jóvenes todavía. No, yo no sé, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir es eso. O sea, en todo caso, pues tiene razón. Pero... Pero esto no es bueno. Hay otra manera, o sea, no necesariamente... Es bonita, o sea, la mujer puede ir vestida blanco con un vestido blanco. O sea, lo más importante que tienen que ver es que es el sacramento que van a recibir. Porque lo demás es accesorio, es accesorio. Entonces, sí, de verdad que los matrimonios han descendido. Nosotros nos invitaban. En estos días me dijo alguien, usted no se pone estos vestidos. Y le digo yo, pero ¿cómo los voy a poner si no me han vuelto a invitar a un matrimonio o a una fiesta? Entonces, este, es eso, es saber que, bueno, que es para recibir el sacramento, que es para toda la vida. Y que es, sí, mire, tenemos que amar, tenemos que... Yo creo que lo que pasa ahí es que nosotros pensamos que el amar es como algo, un sentimiento. Y resulta que el amar es una decisión. Es una decisión que ya lo hemos, eso ya lo hemos dicho y ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, cuando la persona se va a casar, la persona tiene que tener su sentido, o sea, estar, saber lo que va a hacer. Porque no es por raticos, no es porque me guste y cuando no me gustó me voy por donde mi mamá o me voy para tal parte. No, es saber que tenemos que estar en las buenas y en las malas, como nos dice Primera de Corintios 13. Y como nos dice, ese es juramento que tenemos que hacer en ese ritmo matrimonial. Vamos a escuchar música, recuerda un número telefónico, 04247041430, 04247041430. ¿Por qué la gente no se está casando? Díganos, señores. Así es, ya volvemos. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Bien, continuamos en su programa Caso de Oración. Jesús y María, los primeros invitados en nuestro hogar y en nuestra familia. Porque tenemos que fortalecer nuestra familia sobre la roca, que es Cristo Jesús. Eglis. Sí, mira, tú sabes que nos escribieron esto y nos gustaría de verdad saber qué opina usted, por qué la gente no se está casando, por qué han disminuido tan drásticamente los matrimonios. Y aquí nos escriben esto, hemos perdido el sentido al pecado y por eso nos da lo mismo vivir en pecado que en santidad. Eso no es que las uniones hechas. Exacto, no hay todas esas uniones. Pues para ellos es lo mismo, es lo mismo que vivir, convivir que no, estando casados o no. Y dice, por aquí alguien, bueno, nos están pidiendo oración por la señora Victoria Aguilar, que hoy está de cumpleaños, la felicitamos, que Dios de Israel, Dios de la vida, la bendiga y la llene de salud y de, este, y bueno, de muchas bendiciones, ¿verdad? La saluda su prima María Chacón. Entonces, este, bueno, que Dios la bendiga, de verdad. Dios le bendiga. Y estamos entonces hablando de, a ver, qué responder nosotros a esas personas que están viviendo en uniones libres. Bueno, tenemos que decirles que realmente tienen que, hay egoísmo definitivamente, hablarles para que, con mucho tacto, con mucho tacto porque las personas no quieren. Tú les hablas de esto y entonces van a decir, se ponen bravas, se molestan. Y uno, pues, tiene que tener ese respeto. A veces lo que uno tiene que hacer es orar, orar y orar y orar. Y Dios va a poner el momento, la disposición para uno poder hablar con ellos. Y, pero así de golpe no puede hacerlo porque entonces la gente lo que se hace es que se asusta, se va o dice, ¿usted por qué se está metiendo en lo que no le importa? Porque me está dando una opinión que yo no le estoy pidiendo. Y recordemos, pues, que nosotros no podemos dar opiniones que no nos las pidan. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que siempre los ilumine para que ellos se den cuenta del egoísmo. Porque ahí en todas esas, eso, hay egoísmo. Yo, yo y yo, ¿verdad? Y la comodidad, la comodidad, fíjate, la comodidad, porque no voy a poder, ay, vamos a vivir, vamos a convivir. ¿Y cuál es el problema? Pues, si no estamos bien, pues, nos separamos, ¿verdad? Cada quien por su lado. Y no ha pasado nada. Y este, y que los novios esconden, o sea, ¿qué es lo que ellos esconden detrás de su decisión? Fíjate que yo a veces pienso que, bueno, estamos hablando de qué les pasará a la gente, por qué no se están casando. Y yo escucho mucho, por ejemplo, en la iglesia, no, yo me voy, yo me fui, y para qué nos vamos a casar ahorita en esta situación como está. Porque, o sea, no hay como, ellos sienten que no hay como estabilidad. Pero el Señor da la estabilidad a los matrimonios, Iván. Es recibirlo a Él, es recibirlo en la casa, en el hogar, que Él sea, fíjate, como nosotros decimos, Jesús y María, los primeros invitados a tu hogar, ¿verdad que sí? Ellos tienen que ser los primeros invitados porque, ante cualquier problema, pues, estamos blindados con esa bendición de Dios. Pero, por ejemplo, esta unión es libre y, de hecho, no es que Dios no los bendice, o Dios no está con ellos, claro que sí. Pero el sello del matrimonio es un sello que nosotros no sabemos, o sea, no podemos ver la parte espiritual de lo que significa un sacramento. Es una gracia, es un regalo de Dios que no lo podemos palpar, ver con nuestros ojos humanos, sino ya a nivel espiritual, pero que está y que es cierto porque el Señor actúa, el Señor está presente. Claro que sí. Indudablemente, Él siempre espera de nosotros, ¿verdad? Fíjate que hace rato hablábamos de que lo importante, en este caso el sacramento del bautismo, y le estaba comentando a mi esposo este micrófono, más que el vestido blanco, más que todo aquello que es importante, pero es la disposición. Claro. Igual pasa en el matrimonio, más que, indudablemente, el ministro, por supuesto que está allí, pero no es el ministro, los que se casan son los contrayentes, entonces, ¿qué es lo que se quiere antes que el vestido e incluso la zarra, todas esas cosas? Es la disposición de ellos. Que sea libre y voluntaria. Que sea libre y voluntaria, exacto. Esa es de ellos hacer el sí, ¿no? Como tal. Entonces, es eso, es eso. Y a veces, pues, indudablemente, pues, tenemos otras cosas en la cabeza, lo que tú dices, en las uniones, en hecho, vamos a probar cómo nos va. Y ahorita viene algo muy importante, porque ya este, ya es el matrimonio, aprueba, ¿no? Aprueba, sí. Dicen, mira, mucho. ¿Aprueba o qué? O experimentar. O experimentar. Vamos a ver, vamos a hacer el experimento, claro. Y entonces, resulta que con este no me fue bien, entonces, me voy a vivir con el otro. Y con ese tampoco me fue bien, entonces, me voy a vivir con el otro. Y con ese no me fue bien, me voy a vivir con el otro. Y así sigo yo experimentando, imagínate eso, toda mi vida experimentando. O pasa también, indudablemente, que, por supuesto, el querer, nos va bien en el noviazgo, tenemos uno o dos años de novios y queremos formalizarlo. Y nos casamos de esa manera, pero después dentro del matrimonio damos cuenta que no era o no era. O sea, así me explico. Entonces, lo vamos a poder experimentar. ¿Qué hace? Hace normalmente, y es lo que uno escucha. Vamos a casarnos por lo civil primero, a ver cómo nos va. Porque tienen algo conciencia de que el matrimonio, por supuesto, es para toda la vida, ¿no? El sacramento como tal. Pero ahí va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando. Y nunca reciben el sacramento. Porque uno siempre escucha, pero así nos ha ido bien. Y el matrimonio es pavoso. Alguien decía, el matrimonio es pavoso. Y yo, qué pavoso, Dios mío. Si es la bendición de Dios lo que vamos a recibir. Bueno, pero entonces, fíjate, el matrimonio aprueba. Muchas parejas retrasan su compromiso legal y religioso en espera de una experiencia positiva. En otras ocasiones, esta unión matrimonial se realiza en igualdad de condiciones. Y a veces es una manifestación del machismo con daño a la mujer. Porque es el hombre el que dice, no, yo no me voy a casar. Yo no me casaré. Pero eso, claro, lo alemán. Pero hoy día también pasa de parte de la esposa. Yo no me casaré. De la futura esposa. O sea, que también habla y dice. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, mi amor, sí tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque, pues la gente, ahí hay mucho egoísmo. Muchísimo egoísmo. Así es. Pero entonces, fíjate, este matrimonio aprueba, ¿qué pasa? Además de los inconvenientes del matrimonio civil, hay que señalar otros. Quien obra así hace objeto de experiencia a la persona humana. O sea, yo voy a experimentar contigo. No es porque yo te ame. Sino que tú vas a ser para mí un modelo experimental. No es porque yo te quiera. No es porque yo te ame. No es porque yo realmente quiera vivir contigo toda mi vida. Sino, no yo voy a experimentar con Iván. Imagínate. Entonces, quien obra así hace objeto de experiencia a la persona humana. Expone a muchos traumas y peligros a las personas, a personas inocentes como son los hijos. Cuando hay hijos ya. Que tienen derecho al cariño, protección y ventajas de la ley. Falsifica el matrimonio como alianza de amor total sin condiciones. Así también destruye el concepto de familia como una comunidad estable. La familia tiene que ser algo estable para los hijos y para todos. Dice, este matrimonio aprueba, carece de sentido cristiano. Pues el matrimonio de dos bautizados simboliza la unión de Cristo con la iglesia, ¿verdad? Una fiel y eterna, una fiel unión fiel, eterna e indisoluble. Y como resumen, quien obra así, muestra gran dosis de egoísmo también y de irresponsabilidad. Entonces, fíjate, en este matrimonio aprueba yo pongo a la persona a ver como un experimento. Y entonces no hay la estabilidad de la familia. No hay una estabilidad de la familia. Y entonces, y los hijos, fíjate, la familia tiene que ser algo muy concreto. Y lamentablemente entonces ahí los hijos no van a sentir ese apoyo de la familia. Así es, vamos a escuchar música y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración. Bueno, ya estamos llegando casi al final por el día de hoy de nuestro programa. ¿Egris tienen por allí alguna...? Sí, mira, hay un mensaje de verdad que para nosotros es importante y fundamental que ustedes nos escriban porque pues vemos esa reciprocidad de ustedes y que también qué experiencia, cuál es la visión que ellos tienen de por qué la gente no se está casando por la iglesia, ¿verdad? Entonces, nos escribieron aquí, que se me acaba de perder, que dice, no es que Dios rechace a quienes no se casan, es que quien no se casa rechaza a Dios al no recibir su bendición y asumir su compromiso. Entonces, es bueno, es cierto, de verdad que Dios no nos rechaza a ninguno, a nadie. Dios nos ama y Dios busca siempre al pecador. Dios es el hijo, o sea, nosotros somos los hijos pródigos, que cuando el Señor, cuando nos acercamos a Él, Él nos recibe con un corazón bien dispuesto. Pero es el hombre el que insiste en vivir toda su vida de espaldas a Dios. Y fíjate lo que nos dice aquí, ¿qué respuesta? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay que buscar esas razones concretas de cada pareja, porque a lo mejor la razón que tiene cada pareja es diferente. Total. Es diferente, ¿verdad? Entonces, hay que evaluar esa madurez, la madurez que tienen, porque tienen esa incoherencia cristiana, porque es que la gente dice, ay, Diosito, no, Diosito me cura, Diosito, yo estoy con Dios. Dios, pero no está, o sea, realmente no está con Dios, porque no está viviendo en santidad, no está viviendo bajo el sacramento del matrimonio. Por supuesto que Dios nos cuida y Dios nos protege, pero no está teniendo la total bendición de Dios a través del sacramento. Su familia, sus hijos, muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Y van, se copian ese modelo. Si mi papá y mi mamá no se casaron, ¿para qué me voy a casar yo? Y sigue la copia, y sigue la copia, y sigue la copia, de generación en generación van viviendo de espaldas a Dios. Entonces, fíjate, pues tenemos que ver el por qué, el por qué no hay esa disponibilidad para casarse, ¿no? No, es muy importante lo que tú estás diciendo. Realmente Dios quiere la bendición para todos. O sea, a ver, Dios siempre nos bendice, indudablemente. Somos nosotros los que damos la acción. O sea, o aceptamos el libre albedrío, pues. Y el Señor lo cobre, o es por aquí, o es por aquí, ¿verdad? Y nosotros tú y yo estamos y decidimos, ¿verdad? Qué camino tomar. Pero, repito, el camino que podamos tomar ya es decisión propia. Pero el Señor siempre está allí, y mientras el Señor nos dé un día más de vida, nosotros podemos entrar en el camino que el Señor quiere. Pero necesita de nosotros esa acción de buscar, esa acción de querer. Porque nosotros normalmente pensamos, a ver, ayer había en mi parroquia una catequesis muy bonita, en la hora santa, sobre el agua bendita, ¿verdad? Y hablando del agua bendita, y es que el agua bendita nos puede salvar. Es una de las preguntas. O sea, el agua bendita nos puede salvar, indudablemente es el agua bendita. Y incluso Santa Teresa Jesús decía algo muy bello y el agua bendita. Pero, pero ya un momento. Es un sacramental. Es un sacramental, nos va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a encaminar. Pero esto tiene que ir ligado a una acción. ¿Cuál es la acción? De buscar de Dios. Claro, porque si no, ¿para qué yo voy? Porque si no, en santo, o sea, ¿de qué te va a valer? A salvo brujo, papá, que, papá, que les, papá, que les bendiga el agua. Las medallas tan hermosas, tan bonitas, que se ven, ¿verdad? Igual, igual. ¿Te puede salvar una medalla que esté bendecida? Una medalla que tenga, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que quiere? Mis acciones. Mis acciones, pero, ¿y de cara a Dios? ¿Cómo estoy? Me acerco a los sacramentos, voy a por lo menos, escucho la palabra de Dios. Tengo oración, no tengo oración. Todo eso va a unir. ¿Por qué sabes? Entonces, así pasa con el matrimonio. Lo que tú dices es verdad. Si yo veo que mis padres, no, bueno, mis padres sí, no, no se casaron. Yo, como hijo, yo como hijo fui creciendo. Los escuchaba, una vez se peleaban, otra vez. No. ¿Quiere decir que el matrimonio no se pelea? No, sí, también se pelea. Lo que quiero decir es, yo crecí así. Entonces, pues, yo no tengo en mi mente, en mi corazón, esa gracia de, o de buscar esa gracia, el ejemplo de buscar esa gracia de Dios, que es el sacramento del matrimonio. Entonces, voy creciendo así. Y yo también me caso. Y mejor dicho, busco a mi pareja y vamos a vivir. No, vamos a convivir. Así no va bien. A ver, Egli, lo que quiero decir es que esto es un camino. Y en el camino, Dios te da la oportunidad de estar en él, como él lo desea. Porque es un plan de Dios. La familia es un plan de Dios. El matrimonio es un plan de Dios. Eso no cabe la menor duda. Que nos quiere, que nos bendice. Nos une, dice la palabra. Nos une y nos bendice. Y además nos da una instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? Vaya, multiplíquense. Que es parte fundamental también del matrimonio, la procreación y, por supuesto, el cuidado de la prole. Entonces, todo eso tiene que ir unido, ¿verdad? Para que sea realmente la bendición como Dios lo manda. Ya estamos llegando al final, Egli, despídete. Sí, sí, ya me voy a despedir. Pero entonces, a ver, se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, para el próximo programa, Egli. No, no, fíjate algo. Lo que pasa es que también hay que ver la madurez, el grave madurez de los que se van a casar. A veces también son muchachitos. Es que ahorita se van a vivir, por ejemplo, de 16 años, de 14 años. Yo no sé, ayer estaba escuchando yo que... Pero de 14 años y 16 años no se pueden casar. No, imagínate. O sea, están muy tiernitos. O sea, no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. De 18 años ni siquiera saben. Entonces, son cosas que tenemos que pedirle a Dios. Y yo siempre le digo a las personas, pídale a Dios que le conceda el hombre o la mujer, dependiendo del caso, que usted necesita. ¿Cuál es su pareja? ¿Cuál es su pareja? Para que no se equivoque, Iván. Para que no se equivoque. Porque no podemos tomar decisiones sentimentales. Sino tenemos que tomar decisiones que la cabeza, el raciocinio nos den. Si yo veo que, por ejemplo, como mujer, es un hombre, es un hombre mujeriego, es un hombre borracho, es un hombre que lo veo que no es, no tiene nada, no es que para ofrecerme, porque los dos construyen. Pero lo veo así, mujeriego, de noviazgo, parrandero y jugador, como dice. Entonces, yo misma tengo que decir, no me voy a casar, porque qué es lo que voy a tener, o sea, para toda la vida, el hombre me... No, pero yo después que me case, yo cambio. Yo cambio, no, papito. Sí, seguro. Eso es mentira. Usted me hace ser una mentira. Bueno, tiene que haber un, si puede ser, qué es. Bueno, vamos a invitar a los oyentes que nos respondan, nos escriban si cambia uno o no cambia después. Bueno, hemos llegado ya al final del programa, por el día de hoy. La próxima semana tenemos continuación. Claro que cambio, después que me caso. Llegamos al final por el día de hoy del programa Casa Ración, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la edición de la ministra, ahora Virgen María de Jerusalén, en parte técnica de nuestra amiga y hermana servidora Mariana. Frente al micrófono, mi esposa Aigri, quien es Avivan, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.